Mi vida hubiera sido tan distinta de no haberte conocido A veces es difícil la rutina y hasta extraño a mis amigos Pero cuando tú me besas se me olvida mi pasado porque estoy enamorado de ti Tú tienes muchas cosas que me gustan y otras más que me molestan Tal vez tú y yo no somos el ejemplo de una relación perfecta Pero cuando tú me besas soy capaz de robarme por ti la luna y el sol Cuando tú me besas se me apaga la tristeza No recuerdo si algún día sufrí me haces tan feliz y me vuelvo a enamorar Cuando tú me besas quiero detener el tiempo Abrazar ese momento para no escapar jamás Vuelveme a besar Perdóname si olvido algún detalle y las veces que he fallado De pronto la inseguridad me gana pero sé que yo te amo Porque cuando tú me besas soy capaz de robarme por ti la luna y el sol Cuando tú me besas se me apaga la tristeza No recuerdo si algún día sufrí me haces tan feliz y me vuelvo a enamorar Cuando tú me besas Cuando tú me besas quiero detener el tiempo Abrazar ese momento para no escapar jamás Vuelveme a besar Vuelveme a besar Vuelveme a besar